¡Miii! ¡Todo esto! ¡Lum, lum, lum! Mira, Gachul, ya te quiere dar besito. ¡Pepé! ¡Ven a papá, dámelo! ¿Ya se ve bien su teléfono? ¿Ya se ve bien su teléfono? ¡Ven a la secada! ¡Miren el teléfono! ¡Nunca han visto teléfono! ¿Y ahora por qué no se ve bien su teléfono? Pues porque... Si está la...